grass energy energía de la hierba sigue trabajando gracias a nuestro papito dios estamos haciendo un corte de 500 metros de grama japonesa estamos ubicados en el kilómetro 93.5 carretera al puerto quetzal guatemala nosotros trabajamos con tres variedades de grama japonesa como la que se están viendo ahorita también trabajamos con bermuda para estadios y para jardines con doble propósito también trabajamos grama san agustín esos tres tipos le trabaja grass energy te vendemos el producto y también te lo vamos a instalar al gusto del cliente